Los generadores solares portátiles te permitirán tener electricidad en cualquier parte de una forma ecológica, porque su fuente de energía será la luz solar. Es la fuente de energía más fácil, accesible y cómoda, para que puedas tener electricidad sin afectar al medio ambiente. De todos, nuestro favorito es el Power Oak Bluetti, porque tiene unas grandes prestaciones y te permitirá conseguir un gran rendimiento. Sin embargo, en el mercado nos encontramos con muchas opciones diferentes, entre las cuales elegir, pero no todos son de la misma calidad. Por este motivo, hoy te he reunido únicamente las mejores opciones que podrás tener en el mercado, a la hora de tener un buen generador eléctrico solar. Tendrás el enlace a todos los generadores solares portátiles en la descripción del vídeo. Número 1. Generador portátil solar Power Oak Bluetti. Es una gran opción a tener en cuenta, en especial porque permite aportar una potencia de hasta 500 vatios por hora, lo que hace que sea ideal para el uso al aire libre. En todo caso, es capaz de cargar un móvil hasta 45 veces o mantener un mini refrigerador portátil encendido hasta por 8 horas. Tiene opciones de carga bastante flexible y ofrece sistemas de carga rápida, tanto para ordenadores portátiles como para el móvil. Se puede cargar mediante la toma eléctrica, con un panel solar o directamente en el coche. El tiempo de carga suele ser de 6 a 7 horas con una fuente eléctrica tradicional. Sin embargo, con un panel solar de 120 vatios, se puede recargar en tan solo 4 o 5 horas. Tiene dos salidas de onda sinusoidal pura de 110 vatios, con las cuales se tiene una corriente bastante estable para ordenadores portátiles. Es un modelo que tiene 24 meses de garantía, lo que hace que tengas un gran respaldo en el mismo. Son muchas las opiniones positivas que tiene este modelo, asegurando que es un generador que cumple por completo con su función. Pero hace bastante ruido con el ventilador que refresca la batería. También afirman que estéticamente es bastante buena, y no hace falta tener ningún tipo de conocimiento previo para usarla. Además, junto con su placa solar, puede ser ideal para aportar toda la energía que necesitas. Es un modelo que tiene una gran capacidad para que conectes todo lo que necesites fácilmente. Número 2. Generador portátil solar All Powers. Si quieres un generador eléctrico de una gran potencia y que sea altamente versátil para su transporte, este será una gran opción. Esto es debido a que tiene una capacidad de 606 vatios por hora y una batería 164.000 miliamperios. Tiene múltiples puertos de salida y con una salida sinusoidal modificada que permite cargar dispositivos de una forma óptima. Esto permite que puedas satisfacer todas las necesidades de carga que tengas en tus viajes. Además, es conectable gracias a la aplicación iPower de All Powers, que es compatible con dispositivos Apple y Android. Por lo tanto, esta unidad de energía portátil se puede iniciar o controlar fácilmente a través del smartphone y gracias a la tecnología Bluetooth podrás conectar tus dispositivos al instante. Son muchas las opiniones positivas que tiene este modelo, asegurando que es muy buena para el uso en exteriores cuando no tienes una fuente de energía. Además, aseguran que tiene la capacidad para actividades al aire libre que requieran cargar tus dispositivos. Número 3. Generador portátil solar Jackery Explorer. Es un generador de onda sinusoidal que permite tener una fuente de energía bastante eficiente, estable e inofensiva. Es un equipo que no dañará en absoluto los equipos electrónicos que conectes al mismo y tiene un chip inteligente para monitorear el estado de la batería del mismo. Su batería es bastante potente y puedes cargar todos los dispositivos que necesites de una forma realmente sencilla. Tiene un peso de 3 kilos, lo que te permitirá llevarlo a cualquier parte de una forma realmente sencilla, siendo ideal para el camping. Tiene múltiples métodos de salida que permiten cargar todo tipo de dispositivos y en su parte lateral tiene el indicador de batería para que sepas exactamente cuándo recargarla. Quienes han comprado este modelo tienen opiniones muy positivas, afirmando que es un generador muy bueno, con una gran capacidad que permite incluso mantener una nevera por mucho tiempo. Por otra parte, aseguran que tiene una gran capacidad para su tamaño, siendo ideal para recargar cualquier tipo de dispositivos. Este modelo es de una alta potencia y un tamaño bastante compacto para llevarlo a cualquier parte de una forma sencilla. Número 4. Estación de energía de emergencia. Se trata de una estación de poder muy moderna y que permite tener una gran capacidad para suministrar energía a muchos dispositivos al mismo tiempo. Es perfecta para tu móvil, ordenador portátil, TV, mini refrigeradores, entre otros. Cuenta con una batería de respaldo que tiene una capacidad de 42.000 miliamperios, lo que permite que se tenga energía para todas las situaciones al aire libre o en apagones inesperados. Tiene salidas de CEA de onda sinusoidal, lo que asegurará que funcione rápidamente, de forma silenciosa y con una energía más estable para evitar daños a tus dispositivos electrónicos. Tiene un sistema de gestión de batería para el control del voltaje, de una forma bastante efectiva. Cuenta con una pantalla LCD de alta calidad, que permitirá tener la información completa sobre su funcionamiento. Se puede cargar mediante un panel solar, enchufe o mediante el cargador del coche. Este modelo tiene muy buenas opiniones por parte de quienes lo han comprado, asegurando que te permitirá conseguir un gran rendimiento y te permite cargar todos los dispositivos fácilmente. También aseguran que se puede usar incluso para usar un calefactor en una autocaravana, siempre que no exceda los 100 vatios de potencia. Tiene un diseño bastante moderno y cuenta con una gran relación calidad-precio. Número 5. Generador portátil solar Beaudense. Es una gran opción para todas tus actividades al aire libre y tiene múltiples fuentes de alimentación para todos tus dispositivos. Con esto podrás conseguir cargar tus teléfonos móviles, drones, laptops, entre otros. Es ideal para todo tipo de viajes, camping o para actividades al aire libre. Incorpora una batería de litio ferrofosfato que tiene una capacidad total de 52.000 mAh. Tiene una capacidad total de 166 vatios hora y no requiere de ningún tipo de combustible, lo que hará que no se genere ningún tipo de humos. Tiene un sistema de funcionamiento mediante onda sinusoidal pura que permite tener corriente alterna de alta calidad. Esto permite que los equipos electrónicos que se conecten en el generador puedan recibir una corriente precisa sin que se produzca ningún tipo de daños. Se puede recargar fácilmente mediante su cable, en el mechero del coche, con un cable USB-C o mediante un panel solar, el cual no va incluido, y requiere de 5 horas de carga para tener el nivel máximo de batería. Las opiniones que tienen los usuarios que han comprado este modelo son bastante positivas, asegurando que es una batería de gran capacidad y el accesorio solar no está incluido en el producto. Por otra parte, afirman que es perfecta para usar el ordenador enchufado, cargar el móvil y usar otros dispositivos, y puedes usar los USB al mismo tiempo. Es una gran opción para llevar en tu coche para los viajes y actividades al aire libre. Tendrás el enlace a todos los productos en la descripción del vídeo. Espero que te haya ayudado a tomar una decisión informada. ¡Hasta pronto!